Gracias. 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 Queda grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, en toda nuestra memoria. Cristo es la salvación. Y en este día nos hizo el regalo de dos sacramentos que son fundamentales para nosotros. El sacramento de la Eucaristía y el sacramento del orden. Y sin esos sacramentos no se puede dar lo fundamental, la gracia fundamental, que es el amor. Por eso le damos gracias al Señor por el sacerdocio, le damos gracias al Señor por la Eucaristía. Y le pedimos que ellos sean el camino para lograr nuestra salvación. Pero antes de iniciar nuestra celebración, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y decimos todos juntos, yo confieso ante Dios todo poderoso. Y a los de ustedes, hermanos, que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, que es piedad de nosotros. 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 ¡Gracias! 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 Amén. Oremos. Dios nuestro, reunidos para celebrar la santísima cena en la que tu Hijo unigénito, antes de entregarse a la muerte, confió a la iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor. Señor, concédenos que, de tan sublime misterio, brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra del Señor. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, en tierra de Egipto, este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel, el día 10 de este mes, tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el brintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego, comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación. Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo, hijo de tu esclava. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. De la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermano, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelvan. Palabra de Dios. Todo es de pie para que ama el Evangelio. ¡Gracias! 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 Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. ¡Gracias! 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 Señor Jesús, con honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego, echó agua en una copaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú los pies? Jesús le replicó, lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio y ustedes están limpios, aunque no todos. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, comprenden lo que acabo de hacer con ustedes, me llaman Maestro y Señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo que soy el Maestro y el Señor les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado este ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a mí, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Los orígenes de nuestra celebración, que nosotros conocemos como Eucaristía, la misa, es la cena del Señor. Y la cena del Señor tiene sus orígenes en una fiesta de una cena que se llama Pascual. Y esta cena Pascual era una celebración familiar, se hacía en casa. Y todo el pueblo, el mismo día, a la misma hora, en la noche, todos se sentaban a la mesa para tomar el Cordero Pascual y hacer el memorial de cómo habían sido liberados del pueblo de Egipto. Pero tenemos que subrayar, es una celebración familiar, una liturgia familiar, donde todos en familia se reunían y todos compartían del mismo Cordero Pascual. Por eso lo acabamos de escuchar, ¿verdad? Que tuvieran un corderito en el que todos comieran y que nada, nada se guardara. Nada que para mañana, ¿verdad? No sé si pase con ustedes, pero en mi casa a veces pasa así, ¿verdad? Que le hacen al pan, ¿verdad? La lamina y dicen, guárdame, es para mañana. No, no, no hay nada para mañana. Todo se debe de comer hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy es la fiesta de la liberación. Es una celebración familiar. Y como celebración familiar, que se hace en un sentido comunitario, Jesús celebra su Pascua con sus discípulos. Ya no los llamo amigos, ya no los llamo siervos, ya no los llamo amigos, forman parte de mi vida. ¿Sí? Y entonces es donde se dice que los amó hasta el extremo. ¿Y cuál es el extremo? ¿Qué es amar hasta el extremo? Hasta la muerte. ¿Eh? Hasta la muerte es el extremo, ¿verdad? Y entonces, fíjense, cuando uno es chavo, ¿verdad? Y yo también muy chavo, yo también me enamoré, ¿verdad? Y yo me acuerdo que también muchas veces dije, te voy a amar hasta el infinito. Te voy a amar siempre. ¿Verdad? Aquel era más inteligente que yo y me dijo, mentiroso. No es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros somos frágiles. Y nosotros podemos decir ahorita, ¿verdad? Te voy a amar hasta el infinito. Te voy a amar siempre. Y lo decimos, ¿por qué? Pues porque estamos enamorados y porque tenemos un amor tan intenso, tan intenso, que somos capaces de dar la vida. Y entonces, hasta la muerte. ¿Verdad? Soy capaz de dar la vida por ti. ¿Cuántas veces yo no he oído de papá y de mamá que dicen eso? Yo, por mis hijos, soy capaz de dar la vida. Pues tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y fíjense, Dios Padre sacrifica a su propio Hijo por amor. Ese es amor hasta el extremo. Y un amor hasta el extremo que todos nosotros lo sentimos. Un amor hasta el extremo que lo podemos experimentar. Y más, los que tienen a sus hijos de sus entrañas. ¿Por qué? Porque los sanan. Y la máxima expresión de ese amor es la actitud que tiene Jesús. Una actitud de Jesús de doblar las rodillas para lavar los pies y poderlos besar. Pero lo que sucedió con Pedro también sucede con nosotros. Cuando alguien nos quiere lavar los pies, cuando alguien quiere acariciar nuestros pies, nosotros nos intimidamos. ¿Y por qué nos intimidamos? Porque una de las partes más delicadas y más cuidadas que nosotros podemos tener, y que se ensucia más, son los pies. Y entonces, estoy seguro que a quienes les vamos a lavar los pies, los papás les dijeron, ¡Ya te lavaste los pies! Porque te los van a lavar. Pues si te los van a lavar, ¿por qué te los vuelves a lavar? No, pero es que huelen rebeo. Y a lo mejor hasta les echaron un perfumito para que no olieran tan feo. Y entonces, ¿qué? Es una máxima expresión de amor. Y por eso dice Jesús, ahorita yo no lo puedo comprender del todo, pero lo comprenderán después. Y entonces, es al último cuando les dice, así como yo lo hice, háganlo ustedes mismos entre sí. Papás, mamás y todos en la familia. ¿Sí? Tenemos que sabernos lavar los pies. Tenemos que saber lavar aquello que está apestoso. ¿Verdad? Sabernos perdonar. Sabernos ver con ojos de amor. Y con ese perdón y con ese amor, ¿sí? Tratar de vivir siempre unidos. Y desde el más chiquito hasta el más grandote, tiene que saber decir, perdóname. Y no hay ese anuncio del lancito. ¿Eh? Es saber pedir perdón. Por eso, pidamosle al Señor en esta celebración, en la que nos da este gran regalo del sacramento del amor, saber apreciar lo que el Señor nos da. ¿Sí? Y en este saber apreciar lo que el Señor nos da, saber apreciar la Eucaristía. ¿Sí? Denle gracias a Dios que ustedes tienen todos los días aquí en la Eucaristía. Denle gracias a Dios que los domingos pueden tener esta Eucaristía. Estoy seguro que muchos de ustedes, cuando van allá a su tierra, llegan a lugares donde una vez al mes se celebra la Eucaristía. ¿Sí? Donde no pueden celebrar siempre la Eucaristía. Y aquí tenemos este gran privilegio. Y lo tenemos, ¿por qué? Porque tenemos el regalo del sacerdote. Ese gran don, ¿verdad? Que por mi persona yo no lo merezco. Soy indigno de eso. Pero el Señor me llamó. Y tenemos aquí a un seminarista que ya se le escondió. ¿Verdad? Él se está preparando. ¿Sí? Y él tiene que responder al Señor también. ¿Sí? Y entonces es un regalo de Dios. Pero es un regalo de Dios en el que nosotros tenemos que responder con amor. Y no se responde sin ese amor, sin el amor de una familia. Y aquí es entonces la familia se hace más grande. Ya no solamente somos los que tenemos la misma sangre, sino los que nos venimos y nos sentamos allí en este lugar. Sí, y entonces yo creo que muchos de ustedes se sienten identificados cuando ya les hablo por su nombre. Se sienten identificados cuando los veo y los saludo. Nos sentimos identificados y formamos parte de una gran comunidad. La comunidad, ¿de quién? ¿De quién es esta comunidad? ¡De Jesús Nazareno! ¿A quién estamos festejando? Jesús Nazareno. Y fíjense, nosotros tenemos nuestra fiesta de Jesús Nazareno el día de la transfiguración. Pero la fiesta de Jesús Nazareno también es hoy. Porque hoy da su máxima manifestación de amor. Entregándose para ser el cortero pascual que quita el pecado del mundo. Hoy Jesús te invita. Como parte de esta comunidad de Jesús Nazareno. A que vivas en amor de Él. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Para que todo el que quede en Él tenga vida eterna. Amemos a Jesús. Amemos a Jesús. Pero amemos a Jesús no solamente el día de fiesta. Amémoslo siempre. Porque iluminará nuestro corazón. Ahora, y ese signo de amor que nos dejó, lo vamos a expresar lavándole los pies a estos pequeños. Pero a lavarle los pies a estos pequeños, lo estamos haciendo con todos ustedes. Con todos. Porque ellos son solamente el símbolo de lo que Jesús hace para toda la humanidad. Señor, a mí Tú no me vas a lavar los pies. Y entonces Jesús le dijo, pues entonces no tienes parte conmigo. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Ah, entonces no nada más. Los pies también, la cabeza y las manos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero tener parte contigo. Que cada uno de nosotros tengamos ese deseo de tener parte con Jesús. ¿Verdad? Pero no solamente de boca, de palabra. Con nuestros hechos. Con nuestras acciones. Váyanse descubriendo uno de los pies. Váyanse. Paramos su pie. Que vayan gustando cerca. Váyanse. Cantamos. Váyanse. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo es el Señor! ¡Santo! ¡Santo es el Señor! ¡Santo! ¡Santo eres en verdad Señor! ¡Fuente de toda santidad! ¡Santo! 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 Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos, venga tu reino, y hágase tu voluntad. Así en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Dios es el reino, y por la gloria por siempre, Señor. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con todo el Espíritu Santo. Intercambiemos fraternalmente un signo de paz. Ordeno de Dios que quita el pecado del mundo, Ten piedra de nosotros, ten piedra de nosotros, ten piedra de nosotros. Ordeno de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedra de nosotros, ten piedra de nosotros. Ordeno de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedra de nosotros. Ordeno de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedra de nosotros, ten piedra de nosotros, ten piedra de nosotros, ten piedra de nosotros. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Ordeno de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedra de nosotros, ten piedra de nosotros. Ordeno de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedra de nosotros, ten piedra de nosotros, ten piedra de nosotros. Ordeno de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedra de nosotros, ten piedra de nosotros, ten piedra de nosotros. Ordeno de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedra de nosotros, ten piedra de nosotros, ten piedra de nosotros, ten piedra de nosotros. Ordeno de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedra de nosotros, ten piedra de nosotros, ten piedra de nosotros. Ordeno de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedra de nosotros, ten piedra de nosotros, ten piedra de nosotros, ten piedra de nosotros, ten piedra de nosotros. Ordeno de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedra de nosotros, ten piedra de nosotros. Ordeno de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedra de nosotros, ten piedra de nosotros, ten piedra de nosotros. Ordeno de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedra de nosotros, ten piedra de nosotros, ten piedra de nosotros, ten piedra de nosotros. Ordeno de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedra de nosotros, ten piedra de nosotros, ten piedra de nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!